¡Oh! ¡Dos mil uno! ¡Una fecha imaginable! ¡El territorio ha sido creado! ¡La ley está marcada! ¡Que nadie se atreva a engasar! ¡Porque la rebeldía ha sido desatada! ¡No intentes nada que se deprime! ¡Mucho menos moverme de donde está! ¡De lo contrario! ¡De la rebeldía ha sido desatada! ¡A la llamada! ¡Voy a quererte cada día más! ¡Rebeldes! ¡Voy a enterrar de todo el corazón! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y en el escenario, los rebeldes. Porque tu adrenalina correrá por tus vidas. Rebeldes, rebeldes, rebeldes. Los rebeldes. Rebeldes, rebeldes. Bienvenidos, rebeldes. Guerrero México. Un aplauso, un aplauso. Los escucho especialmente para la cuchillera Frey. Felicidades. ¡Ajimén, Alejandro! ¡Ajimén! Todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la pila del bautismo, cantaron los ríos, señores. En la pila del bautismo, cantaron los ríos. Con paz, pines y colones, este día voy a dormir. Hoy por ser diez, quince años, te venimos a atentar El aplauso, el aplauso, que se escuchen las barritas de las felicidades Para hoy festejar un beso Si escuché que estamos de fiesta hoy esta noche, muchas felicidades De las estrellas del cielo, hicieras pagártelos Una es para saludarte, otra es para decirte adiós Claro, cuatro palomas, portuguitas, las ciudades Hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidades Oh, pasteles y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años, te venimos a atentar Claro que sí, fuerte el aplauso, el aplauso a las barritas que se escuchen Te doy las felicidades, felicidades, enhorabuena a nosotros Y damos inicio con el compromiso final Claro que sí, fuerte el aplauso, que se escuchen las barritas de las verdes de los presentes Felicidades, hombre, infelicidades, felicidades, hombre Eso, para nuestra bella quinceañera, hombre Saluditos a las 12.01 Corre pues compadre, ya con los padrinos de velación Padrinos de música, padrinos de pastel, compadre Corre pues avanzando con otras mañanitas Más felicitaciones, más para la quinceañera Mil felicidades, señora Jimena Alejandra Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos aquí, para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra relación, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Para expresarte nuestro amor, a desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra relación, con esas copas de licor Que simboliza esta vez, que tengas dicha toda la vida Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Que es este día la ilusión, con mis regalos para ti Que brille, que brille más que tu amor, que estés alegre de mi vida Que para siempre sea así, que vivas muchas gracias más Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día ¡Órale pues! Allá para los familiares y amigos, primos, compadre, eso Avanzando, compadre, con los semitas Para que toda la gente se la pase bonita Este bonito día, compadre, especialmente Allá para la quinceañera ¡Órale pues! Avanzando ¡Órale pues! Avanzamos, avanzamos con los semitas Allá para esta noche, se vale bailar, se vale pasar una pista Vamos con algo de manera zapateaditos, amigos los rebeldes ¡Órale pues! Ya nos van comunicando que tienen preparado Para esta bonita noche ¡Órale pues! A la gente bonita de Zucco, la familia Carrillo Que está hoy de mantén en largo, compadre Claro que sí, especialmente a la quinceañera Jimena Alejandra ¡Fuerte el aplauso para ella, compadre, eso! ¡Déjame irse! Así nomás, compadrito, subele ¡Órale pues! ¡Hasta en la quinceañera! ¡Hasta en la quinceañera! SOBRE LEGO YAY, COCONO Ea, 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 que cosa tan fea Cuando se sube al palo rico con la cola menea Cuando se sube al palo rico con la cola menea Vengan las campanas en la catedral Vengan las campanas en la catedral Manda tu mujer reto con que vaya a rezar Manda tu mujer reto con que vaya a rezar Ea, 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 que cosa tan fea Ea, 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 que cosa tan fea Cuando se sube al palo rico con la cola menea Cuando se sube al palo rico con la cola menea ¡Ai, cuando se sube al palo rico con la cola menea! Mira tu mujer, hijo de mi amor Mira tu mujer, ya me lo seguiste con la cola menea Ya me lo seguiste con la cola menea Ea, 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 que cosa tan fea Ea, 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 que cosa tan fea Cuando se sube al palo rico con la cola menea Cuando se sube al palo rico con la cola menea 3, 2, 1 Bárren donde quieras la cocobre y pon el alumbre Bárren donde quieras la cocobre y pon el alumbre ¡Ea, ea, ea! ¡Qué cosa tan fea! ¡Ea, ea, ea! ¡Qué cosa tan fea! Para los azules, para los pantones, con la cola media Para los azules, para los pantones, con la cola media ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Échale, échale! ¡Vuix! ¡Échale, champarrito! ¡Échale, Rodrigo! ¡Adiós! 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 ¡Sí, señor! ¡Buenos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas adiós No te despidas así si no quieres saber De mí es el cielo A la y a los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si todos hubiera visto Fueran causas de mi pena Esa vez, gracias a los aplausos, hombre Qué bonito de veras, ahora le puedes Felicidades a nuestra bella quinceañera esta noche A la vez a la hora que nos indique Si ya está lista, preparada Con lo que tiene preparado esta noche Nosotros no nos indique ¡Jesús, sí! Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos ¡Vamos! 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 Y arriba de aquí cañera, compañeros ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La llegada me diría, muchas veces te cambié pañal Y lloraba porque tenías mi hambre Quinceañes, mi quinceañes, mi princesa, ahora eres una reina Te desearé que seas feliz por siempre, en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañes, mi quinceañes, quinceaños de primavera Para mí, siempre seré pequeño, mi bebida, aunque seas quien sea quien es Cuántos días, cuantas noches, me di mis brazos, hija mía La recuerda de aquella mamá, me lloraba y dormía La ola, no ha dejado de ser una niña Quinceañes, mi quinceañes, aún recuerdo cuando naciste La alegría, llegaba a medirte, muchas veces te cambié pañal Y lloraba porque tenías mi hambre Quinceañes, mi quinceañes, mi quinceañes, mi princesa, ahora eres una reina Te desearé que seas feliz por siempre, en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañes, mi quinceañes, quinceañes, mi quinceañes, de primavera Te desearé que seas feliz por siempre, en tu vida que tengas mucha suerte Quinceañes, mi quinceañes, 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 de primavera Para mí, siempre serás pequeño, mi bebida, aunque seas quinceañes ¡Eso! 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 Vien15 ¡Eso! 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 Vien el linda, en media que esta fea! Que de maravilla, parece variar la fea! Maripata con tra砂ta, parece rayador unpackada, parece inspiradora Si la quiero que está, que ya puedo que no la pude, que ya puedo que está, que ya si la quiero que está, que ya está, que ya está, que ya está, que ya está. Y anda pues, y anda pues. Y como dice. Vete loco, todo el camino, a pie se mueve un poco, parece que va a volar. Todo el camino que esté, que se me hace la reina. Queda en la tierra, hombre yo soy feliz si la quiero que esté. Si que ya puedo que lo lanzo, si que ya puedo que está, que ya se lo hace. Vete loco, vete. Vete loco, vete loco. Vete loco. ¡Suscríbete! 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 de repente, el hijo que por ser vos, por ser gente cuarente, nunca pensó que el destino o sea cambio de mis amantes, ahora que soy muy rico, que mi visto no me merece, piensa regresar contigo, volver que me lo piense. Ayer la vi por la calle, cuando la volvía, callaste a sus ojos, ponan, traen a su boquita y pierda, se me digan a reabrazarla, y la que mi muerte ha hecho amar, mejor me dime de haber, ahora me podría perdonar. El película conmigo. ¡Vamos a ver que se ve! ¿Por qué voy a ayudarte ? Adiós ¡Ay, en el año por la cidade, ¡A� a los ojos, ¡A� a los ojos! ¿Por qué voy a decidir En mi larga besada, y entre mi pecho mi mano, mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonerla. Saludos a ustedes, para que se la sigan pasando bien, ya lo ves, hay que reportar el nombre nomás, ahora, dale los alitos, hombre. Eso pues, continuamos, saludos a ustedes, para que se la sigan pasando bonito, a nosotros continuamos. Saludos a ustedes, para que se la sigan pasando bien, ya lo ves, hay que reportar el nombre nomás, ahora, dale los alitos, hombre. Saludos a ustedes, para que se la sigan pasando bien, ya lo ves, hay que reportar el nombre nomás, ahora, dale los alitos, hombre. Saludos a ustedes, para que se la sigan pasando bien, ya lo ves, hay que reportar el nombre nomás, ahora, dale los alitos, para que se la sigan pasando bien, ya lo ves, hay que reportar el nombre nomás, ahora, dale los alitos. Ya se cansaron de estar sentados, hombre Dice Y eres muy bonita, chiquita No voy a negar a tu marido Pero para todos cuando digo Que te toca al igual A mi te explicando mi vida Si que yo tengo tu cariño Pero para todos estás conmigo Que te toca al igual Cuando que no es Cuando que sí, que sí, que no, que no es Cuando te mostres, cuando que sí, que sí, que no, que no es No voy a negar a tu marido No voy a negar a tu marido No voy a negar a tu marido Eres muy bonita, chiquita Pero que no pasa conmigo Se te toca de mi corazón, no le estoy cantando mi vida Pero yo tipo de cariño, pero para cosas de quitar Yo también la pico, cuando que no, cuando que sí Si que no, que no, que sí, cuando que no, cuando que sí Si que no, que no, que sí, cuando que sí La picares, no picares, la picares, la picares, la picares La picares, la picares, la picares, la picares ¡Eso! ¡Le voy a desarrigar la festejana! De acuerdo a sus madrinos, de verdad, sí, hombre Ahora besan los padrinos de mi vida Para la familia Carrillo, para la familia Bandozar Ahora se encuentran la familia Carrillo ¡Eso! ¡Eso! ¡La familia Bandozar! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no vas! ¡Ahí está chido! ¡A lo vas! ¡Dicen! ¡A bailarse a todos como ven, hombre! ¡Una más! Y arriba se cae el cinturón, sí, señor Que también hace aire, dice por aquí, chica, hombre ¡Eso sigue bailando! ¡Eso dice el carretero, compadre! ¡Eso le! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! y ¡Ahora, pues! ¡Ay, qué dos! ¡Aleitos, hombre! ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso para la festejada! ¡Ahora, es! ¡Rudinados, rudinados! ¡Vamos a complacer por ahí el temita, especialmente para el señor Jorge Carrillo y esposa Metia Vida, dice! ¡Vamos a complacer este temita! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho cariño! ¡Especialmente para ellos! ¡Ahora, pues! Pues, avanzamos... este tema, los temas de los indago se prepara por ahí la que mucha señora ¡Ahora, pues! ¡Como no, compadre esos! ¡Ahora, pues! ¡Ahora dicekins! ¡Ahora, chicos! ¡Vaya! Media vida me cuesta mirarte Pero estoy seguro que olvidaré Te has tenido en tus manos mi vida Y la despeciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado y al momento Oír de tus manos mi palabra oiré La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi dinero Por algo distinto y por algo mejor Y la despeciaste yo no sé por qué Ya he compartido tus discusiones Mi vida es pobre no se acomoda A tus ambiciones Es por eso te pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que se van a olvidar Es preciso llorar de mi vida Voy a acabar por matar yo matar Pero aún soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil Y la despeciaste yo no sé por qué Y la despeciaste yo no sé por qué Y la despeciaste yo no sé por qué Es preciso llorar de mi vida Me ha dicho que se van a olvidar Y la despeciaste yo no sé por qué Y la despeciaste yo no sé por qué Y la despeciaste yo no sé por qué Lleguéis cocina a las tres en el kiosco, vieron las cuatro y mi tu sombra se veía Y yo para antes esperaba hecho yo, vieron las cinco y no llegaste a vida mía Desesperado me derrumbó a la esquina, pasó el avión que me subí desconsolado La pareja que no nos abrazaba, en un piso que se andaba caicionando Me dieron ganas de llorar, y como pude me aguanté Me dañaste que basta, pero fue el nuevo que Ayer el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí En un camino donde llegué ayer, en brazos de otro muy feliz Desesperado me derrumbó a la esquina, pasó el avión que me subí desconsolado La pareja que no nos abrazaba, en un piso que se andaba caicionando Me dieron ganas de llorar, y como pude me aguanté Me engañaste que basta, pero fue el nuevo que Ayer el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí En un camino donde llegué, en brazos de otro muy feliz En un camino donde llegué, en un camino donde llegué Tus pasiones no se me pueden borrar Como le haremos pa' acabar, si hay glas Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Yo sé muy bien que los de tu casa te corte mi gana Genial los bailes te quieren y me dejaron salir Vuelvos las montaños me acuerdes a dormir Geniales el fluey a ver si pueden salir Geniales el fluey a ver si pueden salir Yo sé muy bien que los de tu casa te corte mi gana Genial los bailes te quieren y me dejaron salir Geniales el fluey a ver si pueden 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 salir